¿Cuáles son las propuestas que se han mencionado? Así que lo haremos de una manera muy puntual. Quiero, por otro lado, pues agradecer a todos y cada uno de los que hoy continúan en este foro hasta este momento. Hemos tenido más de 100 socios cooperativistas, hemos tenido más de 100 participantes en todo momento. Y bueno, pues agradecerle por supuesto a mis compañeros legisladores, a los expertos que estuvieron con nosotros, tanto de Brasil como de España, a todos y cada uno de ustedes que se dieron el tiempo de participar en este ejercicio democrático en favor de la economía social y solidaria. Para mí ha sido un gran honor poder estar con ustedes, pero sobre todo poderles escuchar, escuchar a quienes viven en la economía social día con día, quienes viven sus valores y sus principios. Sabemos que hay miles de familias que dependen económicamente de este sector y que no busquen lucro por sí mismos, sino que buscan los beneficios de la mayoría, con principios y con valores que los diferencian de la actividad económica convencional. Gracias a los diputados de la comisión que nos acompañaron, a todos los que participaron, sepan que las propuestas, como ya les decía yo, van a ser compartidas. Y sin duda, pues esperamos que este parlamento abierto, pues sea justamente que recoja la mayoría de las inquietudes de todos ustedes. Y bueno, pues simplemente agradecer y reiterar, quedo a las órdenes de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Siendo las 4.37, si están de acuerdo, pues declaramos concluidos los trabajos de esta audiencia pública hacia la construcción de una política de Estado para la economía social y solidaria con sede en el Estado de Hidalgo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy amable a todos. Hasta pronto.